Se retiran más de tres toneladas y media de basura en zonas comunes y pisos de la finca amarilla, recogiendo colchones y todo tipo de mobiliario que taponaba rellanos y viviendas tapeadas. Paterna finaliza la construcción de un pipicán de 2.000 metros cuadrados en Yomallarga, un espacio con dos puertas de acceso equipado con dispensadores de bolsas y papeleras. Paterna finaliza la rehabilitación de la Cueva de Alfonso XIII para transformar el deteriorado inmueble en un futuro espacio cultural. La Generalitat adjudica una vivienda social, una planta baja en Paterna, a un residente con problemas de salud que vivía en un edificio sin ascensor. Más noticias el próximo viernes aquí en tu canal en Paterna Home TV. Suscríbete y que pases un feliz fin de semana.